De las canciones del repertorio de Comando Norteño se llama Javier Díaz. Márquenle con panachos, suena y dice. Y puro cocho music. Ahí nomás dijo. Vieja escuela de la mafia, un principio sin palabras, Javier Díaz los portaba. Y no voy a hablar de más porque no hay necesidad, el hijo de Baltazar, el que se les va a apelar. Nomás pa' que vean la talla, lleno con Iván, la historia comenzaba. No por ser hijo de Baltazar, piensen que no le buscabas, le perreaste allá en Chihuahua. Cuando el gobierno cayó, en busca de tu patrón, y tras a todos obvió, conmigo se la peló. Los chingazos aguantabas, con un señor de respeto trabajabas. ¿Qué pasó mi muchachón? Solo que se la rimpó, así dijo aquel viejón. Y si no me preguntó, me pareces a un amigo. Sí señor, soy Javier Díaz. ¿De quién dice soy su hijo? Pero a mí me gusta ganarme lo mío, contestó. Ahí cambió su destino. Se hizo jefe de las plazas, Veracruz, Cancún, Oaxaca, barcos y aviones llegaban. Repletos de polvo blanco, y sonidos colombianos. También eran de Sinaloenses, el azul chico fue. No quería por el cerro en gallo. Fuiste invierno y como un hijo de Don Mayo. Con todo el porte de jefe, y un acento sinaloense, así lo veía la gente. Unas cachas de anacrán, las que se veían brillar. Sin tu botas de avestruz, así le gustaba andar. De Tijuana hasta el D.F. No se había visto tanto billete, me riré. Lo vamos a recordar, cuando se ponía a tomar. Y la música de hablar, era con Luis y Julia, los que siempre le alegraban. Si estaba yo el R-15, se apateaba con la banda. Cantándole a su corrido recordamos a Gaviel, ese que más le gustaba. Y la música de la música de la música de Gaviel. Hey, Music Records.